En la UTEC sabemos que trascender es dejar un impacto positivo. Es por eso que ofrecemos los posgrados que tú estás buscando. Actualiza tus conocimientos y mejora tu desempeño profesional. Puedes inscribirte en las áreas de finanzas, talento humano y derecho. Inscríbete hoy y comienza a trascender. Universidad Tecnológica de El Salvador. Un impacto que trasciende.